El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en el tramo ubicado entre Mollejones, en Platanares y la comunidad de Pejiballe, todo aquí en Pérez Celedón. Esta es la Ruta Nacional 244. En este tramo de 15 kilómetros, el Conavi realiza saneos puntuales en la superficie de ruedo, mediante el bacheo con mezcla asfáltica en caliente. Estas labores se realizan en horario diurno desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, si el clima así lo permite, ya que para colocar la mezcla se ocupa que la calzada esté seca. Como las obras son puntuales, se trabaja con un paso regulado debidamente señalizado, pero siempre hay que tener precaución. Pero si los usuarios así lo desean, también pueden usar una ruta alterna por la 329, que es la que comunica Mollejones hasta las mesas. El Conavi invierte en estas labores aproximadamente 4 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, encargada de las obras, agradece también a los vecinos y a los usuarios para que respeten la señalización, la disminución de la velocidad en presencia de obras y la paciencia mientras mejoran estas y otras obras en esta parte del país.